Se realizó como ya es tradición el bingo rotario que busca recaudar fondos para las cirugías del labio fisurado y paladar hendido. Hasta el momento, en los seis años anteriores, llevamos 336 niños operados y la séptima jornada, entre el 6 y 9 de agosto de este año, esperamos beneficiar a 50 niños más. Recibimos las donaciones en nuestra sede a través de la Fundación Rotaria, y queda en Barrio Galán, con Pedicentro también tenemos el contacto y bienvenidas las donaciones para hacer realidad esta hermosa obra. Que vuelvan a sonreír sus niños y sus familias también. El bingo que fue realizado con la colaboración de varias empresas de la ciudad, contó con una masiva asistencia de personas que llegaron para aportar su granito de arena. Sí, altamente sorprendidos por ese apoyo que las empresas hicieron en esta oportunidad. Hay más de 60 premios y es una muestra de solidaridad que tiene Barranca Bermeja para Magdalena Medio y para los chicos, los jóvenes que van a ser operados nuevamente, pues, nueva jornada, la séptima jornada. Más de 300 cirugías han sido realizadas por el Club Rotario en los últimos años y se espera que en este agosto próximo sean operados 50 menores.